bienvenidos a un nuevo vídeo del canal xochapi hola hola merci y andamos ya ya trabajando desde la mañana como dijo un comentario como la carmen dice como dijo alguien y como dijo uno como dijo alguien entonces viene una suscriptora la carmen tanto que dice como dijo alguien a como dijo alguien quien lo dijo digamos que yo estoy hablando algo así de que me lo haya dicho alfonso y yo digo como dijo alfonso entonces alfonso dijo esto y como que si uno quiere reservar el nombre de la persona el nombre de la persona como dijo nada más pero dice lo que dijo pero no quien lo dijo como quemarlo como dijo el pecado el milagro pero no el milagro y más no el santo algo así dicen también después del milagro va a pasar pero el santo no lo dice uno mira william levy hasta el banco le puso doña silvia buenos días ya la saludamos en privado pero la saludamos en el vídeo buenos días la gente linda todavía va dormida silvita ya despertaste está bien bañada chica silvita adiós así se van a estudiar la silvita y el edgar viene y william levy detrás jajaja no es que va siguiendo a la silvita va no sé cómo llega con la silvita yo lo hubiera ido a dejar pero ahorita tengo mucho que hacer ahorita ajá que me disculpen pero hoy sí se van a piesitos está cerca la escuela no? sí está como unas seis, siete cuadras más o menos cerca a la puerta de la esquina debajo venís que afuera con el dinosaurio no pero si acortan ahí por donde yo vivo es que anda cerca ellas buscan sus estrabillos pues entonces exacto les voy a decir acá amigos fíjense que mi suegra me regaló unos elotes tiernos pues son para hacer el elote yo le dije que si tenía elotes para hacer ya iba a decir si tienen el otro para hacer elotes no 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 yo le pregunté que si tenía elotes y pues ella me dijo que sí y me regaló este costal o te vean entonces pues como yo veo de que moncho tiene varios niños y la familia pues es bastante decidí venirlos a compartir aquí con usted moncho exacto entonces pues la idea es que nos terminamos los elotes la idea es de que nos terminamos los elotes y en mi casa pues no no todos comemos y se pierden va entonces acá sí muchas personas me dicen que soy bien chute pero siento mucho fíjense de que para para que el el sabor el sabor no salga amargo no hay que cortar el olote cuando el momento de rebanar el fíjate que mi papá lo que hacía antes con un machete y en un trozo sí pero aquí no sé si tiene un machete y si los cortes lo empieza a cortar usted y nosotros empezamos a y es que la misma tusa se va a reutilizar porque si uno lo abre así ya queda la tusa así cortada ajá y si uno le quita el tronquito mira ya queda entera la tusa si uno puede hacer sus tamalitos o cosas así que uno quiera hacer le echa el poquito ya y ahí va quedando la carvan aprendió bien a hacer los tamalitos bueno no 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 bien verdad porque cada quien le pone su sazón y conseguimos leche no conseguimos leche bien bien se consiguió la leche que bueno porque se le da suavidad también va esa es la leche es como un toque especial del elote ahí está el trozo del mocho pues mocho no vas a despedazar la silla amigo estoy pegando el cálculo pues chica y si son bien serviciales los canastones que se le trajo a doña silvia va y mira como ahorita lo está haciendo con la basura y aquí son los celotes si pues y yo lo utilizo para su ropa también para su ropa también va nos presta otro canasto un paño para ir echando y hay que limpiarlo hay que limpiarlo pues si yo lo voy a partir y usted lo puso si es que le tiene que le tienes que cortar a modo del olote para que la tusa vaya saliendo talladita yo pensé que el moncho podía si no puedes lo hago yo moncho yo si le yo si puedo si si sin miedo el éxito vaya mi amor aquí se van a poner toda la tusa ajá y que finita está verdad que finita está ok amigos pues será que está bueno todavía muchachas fíjese que el error fue de que lo teníamos que hacer el día de ayer y a mí se me olvidó ajá y por eso les dije que madrugar amos porque todavía está bueno suéltame suelta la leche que suelta el maíz cuando ya está seco ya no tiras la lechita va Carmen si ya se pone puro maíz así tiene fuego todavía ahí va ahí va quedando y doña silvia donde está doña silvia vamos en la cocina anda va vamos a ir a ver a doña silvia aquí estoy en la cocina ah puchica doña silvia buenos frijoles tiene ve pero pues si usted es igual que yo fíjese frijoleros frijoleros de veras a mí me gusta mucho el frijol como ni han desayunado me imagino ahorita vamos a ver que es el error de desayuno a la de veras si puchica doña silvia no pues nos vamos a caer del hambre increíble que si uno no come aunque sea frijoles que coma uno pero ya ya está sustentado va si ya mero van a estarme si pues ala que frijolotes usted esos son de los que les hemos traído si y que tal sale ese frijol doña silvia pues bien bien bueno va ajá bien se cose si entonces si estamos haciendo buenas las compras es que a veces hay lugares que el frijol sale muy duro va si no se cose no se cose y feo cuando no se cose si ni se le sienta sabor ajá y este que tal sale pues bien se cose si pues que nosotros ya tenemos como un lugar fijo donde se compran todas las despensas ajá ajá si gracias a dios con las ayuditas que nos han enviado ahí con él estamos ahorita si gracias a dios y el moncho que también está invirtiendo aquí en la casita hacer algunos arreglos va si ya estaba viendo que hizo la plancha si hizo la plancha para la pila y les digo que mucho lodo se hace si y ahora quedó buena ahorita quedó bonita ahí la plancha eso es lo importante de que las ayudas que se reciben y el dinero que ya va dando monchito pues ya van viendo que arreglo le hacen a la casita si es muy bueno de parte de ustedes eso si y usted ven madrugadora mire yo que ya estaba haciendo limpieza hace rato ah si ya ya terminé toda mi limpieza ahorita voy a ver lo que vamos a comer ok ajá bueno pues doña Silvia mire yo traje un costalote de lotes que me regaló ahí la suegra ajá y pues lo vamos a compartir aquí con usted gracias si le gusta el tamalito si me gusta el tamalito ok y lo puede preparar usted yo no y el moncho dice que si yo no puedo mucho jajajajajaja y el moncho la estaba mamando ah ya si pues ya moncho si he visto como lo hacen y todo pero yo he hecho mi casa en mi casa propia no es ah porque como nosotros no sembramos ni nada si pues Compramos elote Así, atol, sí Pero el moncho la estaba afamando Ah, bien, puede decir el moncho Sí, el atol sí me sale bueno Ah, el atol sí Pero lo bueno es que la fama Su marido, usted Un esposo como él No hay, va usted Vamos a seguir aquí, miren Hola William, Levi ¿Cómo estás? Vean, estos son los trastes que se le han traído A doña Silvia, la otra vez se le traje un montón Y pues Todo sirve aquí, miren Qué calidad Se le está dando utilidad más que todo A las cosas Miren esta mesita también Y está Está bien chilera la mesita Tiene doble tabla Hay una que ya no se puede quitarse Hay una que ya no se puede quitar Nada, entonces se tiene que romper Porque aquí como esta Ajá Es muy puesta Es muy puesta, es más apesta Pero es aquí la que se pone más ligada Esa, ¿verdad? Sí, sí Se rompe Sí, sí Ok A mí me da risa el Moncho que estaba famando a su mujer ¿Qué? Eso es bueno Que decía Es que mi mujer puede Es que son así que Un feo Como dijo hasta mal calle Dijo Que hablan de su propia mujer Que no puede Sí Ay, no Pero lo bueno es que aquí nos vamos a unir Moncho Entre todo Entre todo Sí, lo que no sabe uno lo sabe el otro Tú y yo vamos a hacerlo Ajá, ahí está Sí No, es cierto A veces A veces por ejemplo Así como que es el de la luz Yo lo encontré para instalarlo Y el Moncho te instaló la luz Ajá Entonces a veces Eso es lo que pasa Que a veces Ya lo han visto O ya pueden hacerlo Ajá Eso es lo bueno Unirnos Exacto Nos vemos Nos vemos en un próximo video chicos Adiós Hasta la próxima